A todo esto, llega un capitán de la gendarmería, nuevo, dice, tengo que saludar a toda la gente, dice, para que me conozcan. Y el buen se pasea así, y de repente cacha que había una teniente más rica que la... rica, rica, rica. Entonces el gallo pensó, ¿y cómo la dilato, güey? ¿Cómo la dilato? Entonces... ¡Dilencia! 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 Bueno. Entonces el tipo ya saluda a todo el mundo, dice que él es el nuevo, y le dice, señorita, teniente, vaya a mi oficina con usted que lo habla. Entonces va la teniente y le dice, mire, ¿para qué voy a andar con güeyas? Que me gustan sus ojos, que la... Al tío, a mí me gustaría echarle una cachita. ¡No! Perdón. ¡Dilencia! 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 Entonces le dice, pero por favor, capitán, perdóneme, le dice, yo te entiendo que usted es un superior mío, pero no me puede decir esto, no, pero es que esto no va a ser gratis, no. Yo la voy a encender de puesto. Ah, ¿en serio? Por supuesto, la voy a encender. Y usted va a hacer mi mano derecha. Ah, qué bueno, le dice. Cierra la puerta con llave. ¡Dale nomás! La mina se saca los churrines, quedan en pelota los dos y se ponen, las meten y saquen, bueno, pero se dan como caja. Después de tres horas de transpirar, ¿cierto? Y le va a hacer sonar la guata así. Como loca está en el lo mejor, y la vera le dice, oiga, mi capitán le dice, y aquí me va a ascender, acabo primero. ¿Cómo acabo primero? le dice, soy teniente. No, acabo primero y después hablamos esa huella. No, acabo primero y después hablamos esa huella.